Alberto Callaspo ya la votó a la zurda y ahora la derecha conecta este trayazo a la Jardín Derecho. Para traer su quinta carrera impulsada, sencillo a la banda contraria para Alberto Callaspo, hoy de 2-2 como emergente, y trae la novena para Samanes que ahora toma ventaja de 3 y gana 9 por 6. Bueno, se llama efectividad. ¿Cómo sería esto en el baloncesto? Gracias.